¿Qué tal amigos? Buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro resumen informativo de esta hora, el imparcial de su noticiero Benevisión. Les saluda Eduardo Rodríguez Yoliti. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, ofrecerá en pocos minutos una rueda de prensa. Desde allí, anunciará los resultados de investigaciones que se realizaron sobre hechos de corrupción. Hoy se realiza la audiencia de antejuicio de mérito de la diputada María Mercedes Aranguren por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Autoridades del CNE y del CEO instalan mesas de trabajo para afinar detalles de las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre. La diputada de la Asamblea Nacional, María Corina Machado, rechazó las declaraciones del presidente Maduro, donde aseguró que la oposición prepara un plan desestabilizador para que sean suspendidas las elecciones del 8 de diciembre. El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezará en el acto en que se realiza la entrega de 336 viviendas en el urbanismo comandante Hugo Chávez. El líder de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, visitó siete municipios en la isla de Margarita para llevar un mensaje de cambio. Por 48 horas más, espera que continúen las precipitaciones a nivel nacional, de acuerdo con el pronóstico del INAMÉ. La Organización Prestigio Internacional enaltece la labor informativa que día a día realizan reporteros Anclas y todo el equipo de Noticiero Benevisión. En Portugal, trabajadores del Metro de Lisboa paralizaron este jueves el servicio en protesta al plan de gobierno que busca privatizar la compañía subterránea. En Japón, más de mil personas se vistieron como zombies y rodearon la Torre de Tokio como parte de las celebraciones por Halloween. Bueno, y zombies parecen hoy los magallaneros, creo yo, Jesús Marín. Yo no me meto en esas afirmaciones. ¿Qué pasó anoche? ¿Qué pasó anoche en el juego de Magallanes? En esas afirmaciones, esas comparaciones, yo me encargo solamente de dar los resultados. Los tendremos en minutos nada más en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Veremos primero, bueno, cómo estuvo esa jornada del béisbol profesional de Venezuela. Una jornada de tres encuentros con los felinos descansando en el día de ayer, tanto leones como tigres. Pero en el béisbol de las grandes ligas, pues tenemos ya un nuevo monarca, los Medias Rojas de Boston, haciendo historia en su casa ante su público. En una emocionante serie mundial que concluyó en un sexto juego ante los Cardenales de San Luis. También, pues estaremos dando un repaso a lo que ha sido el partido de día de las semifinales de la Copa Venezuela. Esto en el fútbol de Venezuela. No, por lo pronto, pues veamos qué nos tiene Federica Guzmán. Muy adelante, estrenos y estrellas. Amigos, buen día para todos. La Semana de la Moda de Sao Pablo concluyó su tercer día con gran éxito, mostrando las tendencias para el invierno. Mientras que Céline Dion realizó un íntimo concierto en Nueva York para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum. Todos los detalles aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Muchísimas gracias, Federica. Jesús, por ahora no quiere decir cuántas carreras se metieron al Magallanes. Usted lo sabrá en pocos minutos. El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. La invitación es a que continúen con más de nuestra programación. ¡Gracias! ¡Gracias!